Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes Noticias, las noticias que son noticias y que usted tiene que saber, señores, pero esto no tiene ejemplo 1.400 paquetes de cocaína atraparon miembros de la DNCD en las romanas Esto no tiene ejemplo lo que está haciendo la DNCD Es a soga corta que tiene a estos a estos delincuentes que están tratando de introducir esa sustancia A República Dominicana La DNCD incautó un cargamento de 1.4 toneladas de cocaína frente a la costa de la Romana Ay, 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 pero cuánta, cuánta droga es que van a incautar Vamos a ver lo que dice la subdirectora de comunicaciones de la DNCD Sobre este operativo que realizó esta entidad allá en la Romana En un amplio operativo de seguimiento, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas de DNCD, efectivos de la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia del Estado, coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron un cargamento de 1.4 toneladas presumiblemente cocaína frente a las costas de la provincia La Romana Las autoridades dominicanas desarrollaron intensas labores de persecución por aire, mar y tierra para interceptar a varios hombres que fueron avistados a bordo de una embarcación cuya intención era introducir un importante cargamento de sustancias narcóticas a territorio dominicano Horas después, los equipos actuantes en la operación lograron interceptar a pocas millas de las costas de la referida provincia una lancha tipo Eduardoño de unos 32 pies de esclora con tres ocupantes quienes al notar la presencia de las unidades se lanzaron a las aguas del Mar Caribe Posteriormente, las autoridades navales de la Armada aseguraron la embarcación e iniciaron de inmediato labores de búsqueda y rastreo por varias horas para rescatar a los individuos sin obtener ningún resultado De manera simultánea, equipos de apoyo y reacción abordaron la embarcación encontrando en su interior 5457 pacas envueltas en fundas negras conteniendo un total de 1,407 paquetes de la sustancia que se presume es cocaína En este momento, siguen las operaciones para rescatar a los individuos en todo el litoral de la zona donde se interceptó la embarcación mientras que próximo al lugar, fueron detenidos dos hombres de nacionalidad dominicana para fines de investigación En el operativo se ocuparon además un teléfono satelital y dos celulares, 26 garrafones de combustible, dos tanques plásticos, dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno, agua, comestibles, entre otras evidencias Las redes criminales continúan intentando introducir narcóticos a territorio dominicano mientras los organismos oficiales siguen mejorando su capacidad operativa logrando interceptar de manera conjunta y combinada las incursiones de lanchas rápidas procedentes de Sudamérica Debemos resaltar que durante este mes de marzo, la DNCD, con apoyo de las Fuerzas Armadas, Armada, Fuerza Aérea y Ejército la Procuraduría General de la República y Agencias de Inteligencia del Estado han confiscado un total de 3,214 kilogramos, 3.2 toneladas solo de cocaína El recién decomiso de 1.4 toneladas de presuntas sustancias narcóticas es considerado como uno de los mayores alijos ocupados en alta mar Los 1,407 paquetes confiscados en esta nueva operación están siendo enviados bajo cadenas de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para determinar el tipo y peso exacto del cargamento Tiene la palabra el Capitán de Navío Junior Sánchez Lora, vocero de la Armada de República Dominicana Muy buenos días La Armada de República Dominicana informa que en el día de ayer durante una operación conjunta y combinada con la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias nacionales bajo la coordinación del Ministerio Público realizó el despliegue de unidades navales iniciando una operación a una embarcación tipo Eduardoño de 32 pies de eslora con dos motores fuera de borda marca Yamaha de 200 caballos de fuerza en el sur de la isla Catalina, provincia romana Durante la operación fueron apresados dos personas de nacionalidad dominicana para fines de investigación donde incautaron 57 pacas con 1,407 paquetes presumiblemente cocaína lo ocupado y los arrestados fueron entregados a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas en presencia del Ministerio Público para los fines procedentes La Armada reafirma su compromiso de continuar respaldando la Dirección Nacional de Control de Drogas y demás instituciones del Estado para salvaguardar nuestra costa del crimen organizado Muchísimas gracias Ahí está lo que la DNCD está diciéndole al país Por aquí no, dice la DNCD a esos traficantes Un duro golpe Otro más que da la DNCD comandada por Cabrera Ulloa que está haciendo una gran labor para que este país quede libre y que estos señores que se dedican al tráfico de drogas se vayan con su música para otro lado que por aquí no se puede le está diciendo la DNCD Seguimos con más ¡Suscríbete al canal!